Porque ayer éramos simples ciudadanos, pero hoy, hoy somos heridos. Saludos, amigos. Estamos nuevamente con The Division. Nos encontramos ante la nueva incursión. Decimos nueva, pero no sabemos en qué momento estáis viendo el vídeo, así que os recordamos que estamos a 24 del 6 del 2016. Ahora, ya hemos dicho 24 en dos vídeos, tío. Resulta ser que esta es la incursión que han añadido, gratuita. Y, bueno, pues vamos a proceder a realizarla en difícil. Y si luego nuestra habilidad y nuestro equipo no lo permite, os lo haremos también en desafiante. Pero por el momento, que yo sepa, solamente está en difícil disponible. Ya está en desafiante, ¿verdad? Vale. Y ya sabéis que, bueno, la puntuación recomendada la tenéis ahí, 180-160. Ah, pues aprovechando que está en desafiante, aprovechando que está en desafiante, la vamos a hacer en difícil. Venga. Exacto. Ah, aprovechando, efectivamente. No, desafiante como, pues bueno, nuestro equipo parece bueno, pero aún así hay que tener un mejor equipo para desafiante. Además que hay que recordar que esta es nuestra primera vez. Bueno, Daniel, que lo ha jugado ya. Efectivamente. Pues vamos a ello, ¿no? Qué chivato. Qué chivato. Chivato no, hay que decirlo, tío. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hablando de decir, hay que darle las gracias a Daniel, por cierto, aprovechando ya que estamos hablando de Daniel, que nos está acompañando en la aventura, pese a que... Eh, bueno. No tiene canal. No tiene canal. Puejate, que voy a bajar. Que voy a bajar. ¿Quién es? Podrían derribar cualquier cosa que se acerque a la base de SAM y llevarse nuestra tecnología. Tenemos que acabar con la batería Esa que siempre le da la batería Pero si no he dicho que me voy a traer las pantallas Pero no estrellas Que guapo no, como mola, se ha estrellado alguien por ahí Y todo Capitán Daniel Falcón Capitán Daniel Falcón Capitán Falcón Capitán Falcón Mola esta No se ha visto Y no te muevas, hay agentes de camino Eh, no hemos preguntado ni que habilidades son buenas Para esta de esta ni nada, ¿sabes? La que lleva todavía Matar Destruir Ya loco Como se emociona Me vamos a ayudar Landa que lo van a tirar Ya no me tiran Son... Lilas estos Si, pero nivel 32 Si fuera el amarillo Ya verás lo que nos vamos a caer en cuanto recae Ruta alternativa al objetivo detectada Pues nada, no lo levantamos y ya está Como lo que pasa el tentativo al Si, pues tienes que atravesar Eh, pero hemos dejado un enemigo arriba, eh Como arriba Ah mira, ya ha bajado el Si, cuando subió yo bajaba la barba Un guanco francotirador, ¿no? No Son como las cucarachas Que vida Vienen enemigos, eh, por la izquierda, eh Son como las escopetas Vale No, bueno, tío No, bueno, tío Esto loco no le da ni un gracia ni nada, tío Joder, tío, ni gracia, eh Tiene un amarillo por ahí, eh ¿Por qué no? A tu lado loco, detrás Mira vuelta ¡Hostia! Estaban mirando a los otros Si, los explosivos Y aprovechamos para dar las gracias a todos aquellos que dejáis una manita arriba en cada vídeo Y un comentario ¿Volvamos a Aruland o esperamos a que hable de golpe y ya está? Aruland también está con nosotros Pobrecito Hola Aruland Nos acompaña Aruland Por si acaso tenemos algún problema de mantenimiento Una llamada no funciona Una llamada no la tenemos aquí Mando una exclamación a donde tengamos el problema y se arregla todo No 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 ¿Qué es eso? Más tufado de esto Ah, mira a mi mande arriba Pero Daniel, ¿por qué sabes de la cobertura? Tengo la habilidad, ya Ya, pero bueno, ¿qué me has dado? Yo estaba jugando Me reculamos, reculamos un poquito A ver, venga, vamos a ver si la cámara debe estar aquí ¿Es así? No, pues Cuidado, cuidado Acuenta que cuando tienes una granada hay que quitarse Que no es una granada Es un misil, es eso Por eso, por eso Yo mamá no me tiro No se supone que no tiraban misiles Esto es como alpono caído, eh Cuando se tiran ya misiles ¿Alpono caído? Alpono caído, cabe destacar Que según todo el mundo Ha comentado, es mucho más difícil Según dice la gente Ya veremos Igual estamos diciendo esto y ahora no dan Pero no pasa nada, porque si fallamos No lo vais a escuchar lo que estamos haciendo Especialmente El cono caído, tío Especialmente Que se te llevaste en el cono caído El cofetero es delante tuyo, da Daniel Dos Uno Matando Ehh Uh Dios Es importante La que ya ha puesto la otra bomba Mátalo soy yo, matalo Vale me gusta, estoy reanimando yo Se me quita para que lo animen Sergio, sabes que ha llegado después Vale, vale, cuidado, nos vamos a matar, ¿sabes? Es que es increíble, ¿sabes? Ah, vale, me están levantando El cono caído, tío Está disparando a alguien por detrás, ¡que lo mate a alguien! Esta no la maté Oh yeah Estaba a puntito de morir, ¿sabes? Cuidado por esa alma Me acaba de seguir el mensaje, ¿está aquí ahora? Está aquí y te ha reanimado, ¿sabes? Que soy el puto amo, yo no he esperado Claro, ¿qué pasa? ¿que te has ido a visitar a Daniel? Ya está Estamos en la zona Esperamos que os haya gustado Esperamos que os haya gustado No Pues ha sido más fácil de lo que parece ¡Ay! Saben que estoy aquí dentro, ¿verdad? ¡No hay forma de salir! Mantén la calma, hacemos lo que podemos Cuéntanos, Dani, ¿qué tenemos que hacer? ¡Nótame si quieres! ¡Me acabarán contigo! ¡No te saldrás con la... Ahora cuando lleguemos aquí Nos quedamos en la entrada de la zona Lo castigo y los portales ¡Pero como uno de ustedes! ¡Este tío es un cachondo! ¡Uy! ¡Era un cachondo! ¡Era un cachondo! Esperaba que de división se apuntara a la fiesta Esa voz de malo que me esperaba que de división se apuntara a la fiesta Que no sé si coge Ayúdanos a compartir Vaya por Dios Ya decía yo que en el anterior video no había salido eso Jejeje Lo acaba de guardar Mira, está aquí mi clon tío De división ¿Verdad? ¿Por aquí estaba siempre desaparecido? Está aquí arriba mi clon, míralo Solo que está viendo ya... Vale, venga, ¿Dónde vamos? Por la izquierda Vamos Yo me voy por la izquierda Yo me voy por la izquierda Están bailando al mismo tiempo atacando las palmas Me puedo tirar ya Hay un portátil ¿Verdad? Donde está el símbolo de la exclamación Hay un portátil El portátil hay que activarlo O le desactiva la defensa del helicóptero Vale, vea ahí Entonces, uno que tenga la actividad Ten cuidado porque está lleno de enemigos Cuando veas que el agro se está muy mal Está recortada mas siempre Seguir la cámara desde aquí Limpiando un poco Ah, vale Accediendo al sistema de control de defensas ¿Esto? No te preocupes Yo voy con esta En el cambio de secundario Hay dos manitas Tenéis que dar la manita en verde Bueno, no, azul Verde lo cambiaron Si no le dais la manita arriba No terminamos la raid No, azul Lo hemos dicho que hay dos manos Hay que hacerle a esas manos Hay que coger una mano y... Venga, pues a cual vamos Los Estoy contigo Daniel Una... una... La que te inviaron Osea... Que la vaya a coger El que coja la cajita Que se eche la habilidad ¿Vale? Yo no la tengo Loco, ponte la Yo estoy recargando la pilla Todavía Pero te hace sucia ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? La picaela tiene su utilidad. ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas Daniel? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No hace falta que matéis a nadie. Tienes que hacer eso. Coger la caja y tirarme de curaciones. Te digo que habría que matar al gordo por lo menos. Que sí, que se te han tirado. Te han tirado curaciones. Sí, yo te he tirado pero te ha caído un pelín detrás. ¡Ey, ey, ey! Claro, porque tenéis que ir conmigo. Ah, pues habíamos muerto. ¡Noooo! Por eso te he dicho que lo repitieras, Dani. No lo has repetido. Es que lo voy a repetir. No sé, eso es lo que tenemos que hacer. Pues sí. ¿Qué habilidad me quito entonces? ¿Ninguna? Venga, segundo intento. No, tenéis que ponernos curación con la habilidad sobre curación. Bueno, esto lo hemos editado pero este es nuestro segundo intento, compañero. Loco, quítate... No, loco, no tienes puesta. Sergio, no... Sergio, cámbiate la curación, Sergio, por favor. Pero si yo tengo la curación puesta. Sí, pero no tienes sobre curación. Tienes puesta la curación para ser matando. Vale. Eh... Yo no tengo poder aquí, eh. Yo tampoco, yo lo he usado. No, tengo sobre curación. No, 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 no. El poder no hace falta. El poder no hace falta usarlo para el portátil. Ah, bueno, pues yo antes de haber usado me mataba, venga. Venga, voy yo. No, yo voy, da igual. Sí, da igual. Yo voy, estoy yendo ya. Vale. Vale. Es que ahora hay empezado a disparar y disparar a mi ya. Vale. Ya, 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 ahora sí. Pero digo que antes... Si había empezado a disparar a vosotros ya. Sí. Hola, ventajadora. Tenemos que matar a esos cabrones. Yo no tengo habilidad. Este la tengo ahora que se la he hecho. Nadie tiene, eh. Me parece a mí. Sí, sí. De, de... ¿Dónde hay que llevarla esta? Joder, no. Si la tengo un poco. Era aquí el día. Porque veo... Veo... Pero no están activadas. Es lo que estamos viviendo, Etania. Que no la tenemos todavía cargada. Y a mí me sale que está cargada aquí, ¿no? En el... En el... La naveguración y la armadura no. La armadura... Ahora... No, a mí... Es verdad que está en el mapa. Está, pero no la tenemos. Yo no la tengo, por lo menos. Supone que sí. Pero así la acepta todo. No, no. ¿Y por qué no se pueden matar a todos los enemigos? Porque sale... Venga, voy yo. No, bro. No, bro. No, bro. Pero no era una sobre curación. ¿Por qué has tirado eso? Eso es sobre curación. Eso es sobre curación. Esa es sobre curación. Está en la curación. Ah, bueno, claro. Puedes tirar. Y tirando. Eso. Aquí, 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 aquí. No, eso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A por el otro, ¿no? Hostias. Eh, mejor por aquí atrás, ¿no? Eh, necesito cura. Lo acabo de tirar, pero no le ha dado mierda. Eh, pero es que... No, no, no. Pero es que tienes que darte quieto en la cura. No me puedo quedar quieto. No puedo quedar quieto. Tienes que tirar. Tienes que tirar adelante. Tienes que tirar adelante. Yo no me puedo mover. Ahora. Dios, si hay la madre aquí. No me ha usado mi habilidad de curarme. Pero me ha gastado la vida. Me cago en ti. Mira, tío. Eh, me lo ha saltado. No me ha usado mi habilidad de curarme. Pero me ha gastado la vida. Mira, tío. Mira esto. Se quedó bugeado, tío. Eh, me lo ha saltado. Vamos a matar. Eh, que yo no lo he soltado. Es que cojones. Se ha tirado la caja como el noctado, eh. Vale. Te hago los misiles. Ya, pero... Venga, tira. Tienes que estar lleno. Vamos a dar la vuelta, ¿no? No, no. Si quieres ir de mí, ¿no? No, no. Si quieres ir de mí, ¿no? No te puedes... Esto es una rotonda, ¿no? No te puedes... Habilidad. Nadie tiene la habilidad. Claro, tío. Pero... Si solo había dos enemigos aquí delante de la... Claro. Yo te estaba... Yo te estaba tirando la... Dale, dale, dale. No, no te pares. No, te habéis puesto en medio... Pero no te pares. Se acaba de tirar la habilidad. Venga, tío. Pero si me estoy curando. Pero qué cojones. Se ha rayado ahora. Ahora, ahora, ahora. Allí vamos. Cuidado. La curación. Creo que no quedan muchos. Tiradme curación, tiradme curación. No tengo, no tengo. No tengo, no tengo. No. No, pues me ha dejado tumbado ahora. Espera, espera, espera. Rápido. Salte ahí, rápido. Vale, ¿dónde te ves? La gente está peleando, ¿en serio? Vale, vale. Que me había dejado vendido antes, cabrón, eh. Oye, yo he dejado el paquete que ha venido de puta madre, eh. Vas tú, ¿no? Sí. Sí, ya está, ya. Ahora tenemos que ir... Vale, da la vuelta a la rotonda, esto previno. ¿Es por aquí? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Crees que puedes meterse contigo en vivir? ¡Te voy a matar! Joder. Cuidado, en serio, no entra ahí. ¿Pero dónde te estás yendo, tío? Ok. Cago en en todo. No, tío. Chicos, atrás. Intentar animar y manto un modo automático. Si no me ha caído. Que moja, tío. No muevas, no te muevas. No, que lo tenía yo, hombre, aquí, detrás de la cobertura. La cobertura, la curación. Eh, ¿dónde hay que irse? A esta esquina, eh. No me dejes salir, no me dejes salir. Estáis sin vida. Aquí no hay cobertura. Un botiquín, un botiquín. Pero si no hay cobertura. Está el malo de cálculo, la metrallita y 200 tiros. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? Claro, porque si no el helicóptero te revienta. Ya, pero si no hay ningún sitio para esconderse ni nada. Claro. No había nada para protegerse. Vamos a despedazar a esos hijos de puta. No entiendo qué tenemos que hacer ahí, eh. Pero ese sitio no tiene mucho sentido. Seguir sale. Venga, vamos. No le veo mucho sentido a este sitio. Repetimos. El personal de las clínicas A a F. Necesaron un análisis de protección de nivel B. Por un ERA aportado por el equipo es real. Yo creo que con esquivar las bombas del helicóptero sería más sencillo. Pero es que hay que matar al jefe lo más rápido posible. Porque si no se llena de enemigos y... Espera, Sergio, no le des a bus, que están estos aquí atrás todavía. Pero que marda. Si lo que quiero es desactivar la bomba. No. No. Por mi cabeza es más sencillo. ¿Ves? Conecta el relé de potencia secundario. Han matado a Sergio ahí delante. ¡Hola, metralladora! ¡Tenemos que matar a esos cabrones! ¡Neces, no la cojo yo! ¡Me dio el fiel! Tengo que poner el grandote ese ahí. No vengáis, eh, que ya me reminco yo. Eh, hay un tío metido en la fuente, tío. Aquí en la estatua esta, colega. Esto es un tóctelo, tío. Están tirando... A ver, es que hay un modo de la primera. Vale, ahí está. ¿Por qué está Dani ahí atrás? ¿Por qué no habla? Dani? Me han matado. Un agente del equipo requiere atención. Un agente del equipo. Un agente del equipo. Un agente del equipo. Bueno, quién es el que más... Ah, el amarillo del que más. Joder. Necesitaríamos otro escudo, yo creo. No sé si va yo el mío, pero ahora... Puedo hacerlo en matarlo. Lo reventamos la verdad. ¿Y va? ¿Pero por qué me ha tirado tan rápido, tío? Porque tiene un tío allí detrás, en el fondo también. Sí, pero... no, no... Pena, no te muevas de aquí. No, no, no. ¡Viene una bomba! No, la bomba cayó ahora. Cuando yo ya me había movido. Vale, el oro está muerto. Y la caja se ha quedado flotando. Yo me he quedado. Mientras estoy contando... Corre. Uf, me he pillado. Aquí hay que tener cuidado con la bomba. Que si yo soltar la caja es curar algo. Hay que curarlo. Que va, que va. Tiene que mover. Necesito algo de ayuda. Claro, claro. No os echenéis con la caja. Me he tirado la bomba. Me he tirado la bomba. El oro está aquí atrás. A ver... Yo recomiendo que... Yo recomiendo que con el lanche hay... Me he tirado la bomba. La... La curación que tiráis... No la tiráis apuntando. No, no. La curación, si la tiras, tírala siempre delante. Sí, sí. Hay que tirarlo delante. Cuerpo a cuerpo. Copetas, copetas, copetas. Tranquilo. Ya me levanto yo con el... A ver, copetas. La estación. Eh, tío. ¿Qué le pasa a mi personaje? Se le ha ido la olla, tío. No haces lo que yo le digo. No te voy a dar vueltas nada. Yo no te lo digo, pero... Claro, claro. Es que no... No hacía nada. Lo que yo le estaba dando. No hacía la bomba que pegue. Casi. Me la he olvidado. Como alguien caiga, esto es súper salido. Pero a mi no me va a levantar, ¿no? Cuando habéis hecho. No tengo ni idea. Me cago en la puta. Es que mi personaje se le ha ido la olla. Ya, no va a reenganchar de todas las paredes. Sí, sí, sí. Lo que lo más hacía es que tengo para todos. Ahora, pues está. Confirma. Tiene eléctrica local activada. Estás en forma, gente. No hay nada. 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 Tiene la arma como el que me estás haciendo. Tiene la curación y lo tengo. No me tengo curación. No me puedo adoptar. Por medio. No. Ah, está vivo, está vivo, está vivo. Venga. Estaba volviendo aquí. No, me ha dado que hay. Te he caído yo por el animal así. Cercaos aquí. Detrás, detrás tú ya loco. Bueno, yo he caído también. Bomba, bomba, bomba. Está, pero está. Claro, claro. Salita ahí. Salita ahí. ¡Aquí, por aquí todo! ¡Quedate quieto, quédate quieto! ¡Tuyo, tuyo! ¡Bomba, bomba! ¡Saltas aquí! ¡Pero por qué venís los 3 apelados! ¡Yo no he venido! ¡Venís, venís, venís! ¡Corre, corre! A ver, vamos a mirar. ¿Cuál es el sitio que hay que... ...proteger? Olvídate, olvídate de ese sitio. ¡No hay cobertura ninguna! ¡Vivela, tío! Vale, tranquilo, tranquilo. No sé qué se levanta. Vale, voy a... Lo voy a parar, lo voy a parar. Ahí viene... ¡Vamos a matar, ¿sí? Vale, ya está. La defensa de los 3 con esa ciudad. ¡Ay, no, 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 no. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¡Que vio ya para asilo! ¡Méjate, no, 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 no! ¡Méjate, no, 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 no! ¡Pero si puedes meterte conmigo y... ¡Voy a matar! ¿Y el jefe dónde está? Lo sé, pero... ¡Mira, saliendo por la ayuda! ¡Por el jefe, que está solo! ¡El jefe está solo, eh! ¡Que está solo, que está solo! ¡He puesto cobertura móvil aquí, eh! Venga, que fundimos entre todas. ¡Eh, recordad que... ...el incendiario de esas patas! Granadas de fuego, lo mío. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Cuidado! 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 El escudo, habilidad de escudo. ¿Quién la tiene? Yo estoy a punto de tenerla, pero todavía no. Ahí está. Vale, pues ahora, revistad. Ya más bien, tendría... ¡Nada! Tenemos gente para aburrir aquí, eh. No es por nada. El próximo, el próximo escudo que lo tire. Yo no tengo, eh. Yo todavía no tengo. Bueno, nos movemos se los pollan, eh. No, no puedo. Sí. ¡Movemos, movemos! Sí, mi palo se los muevemos. Vale. ¡Aquí para allí, para allí! ¡Aquí para aquí! ¡Aquí para aquí! Sí, sí, sí. Yo estoy con Saki. Ahí es buena idea. No, pero ¿por qué tiro...? Yo no sé. Yo ha sido la primera vez que me ha ocurrido ha sido saltar para acá, eh. Si ha sido buena idea, ¿o no? Nosotros estamos yendo por otro lado. Está aquí. Está a tu izquierda. Te movemos, tranquilos. Te movemos. Lo que os moveis, nosotros le damos a este por atrás. Espero que haya quedado sano y salgo. Sí, sí, sí. Dentro de poco tengo escudo, eh. Aguantar como sea. Dale a la cobertura, dale a la cobertura. Dale a la cobertura, dale a la cobertura. Nada. No nos dejan ni movernos. Venga, 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 venga. Muerto, muerto, muerto. Está aquí, cuidado. Está aquí, cuidado. No, me han derribado, me han derribado, eh. Tenés cuidado. Vale, van a escudo. ¿Os ha llegado? No, no. Me han derribado. ¿Del todo? No, estamos en el suelo. Ahora sí, estoy muerto del todo. Yo también. Vamos a limpiar, loco. A ver si podéis ir por la... Bueno, si vais rodeando por la izquierda de la rotonda, dais con nosotros. A ver, a ver si... Sí, perdón, Dani, estáis muy separados. Estáis muy separados, eh. He dicho que os juntaros, juntaros, porque... Daniel, tú puedes venir para acá, me parece, eh. Por lo menos a Sergio lo puedes levantar, que está detrás de un muro. Uff, no sé yo qué decirte. Hay un tío, pero... Si venís por este lado, sí. Sí, loco. ¿Por dónde vas? Por ahí, loco. Hay un enemigo, que... Se ve aquí el punto naranjo, ¿eh? Yo estoy detrás de un muro caído. Sí, en serio, si lo puedes reanimar, por ejemplo. Ven conmigo, Dani, ven conmigo. A mí va a estar más difícil, pero a Sergio sí puede, eh. Bueno, a mí... Tendrías que haber puesto conmigo, loco. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Te lo digo porque no hay nadie ahora mismo. Y ahora ya van a empezar a disparar. Hay que transmitirle? ¿Voy a reanimarme de ahí? Si, si, si. ¡Oscala, alegría! Sergio, me controlo de otro lado. Tengo otra vez. Ah, estoy a traer disparos. No hay algo. No hablo de todo. Venga, 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 venga. Ahí está, me cago en la puta. No trabajo. Venga, ¿a qué le he puesto la cola que tiene? Por lo menos Ufff, completado, completado Menos más, tío El piloto era un buen hombre, es duro perderle Pero hemos detenido a los rikers Habrían matado a muchos más con esas armas Me han dado mierda, tío Comparado con lo que me están dando siempre Sí, me han dicho bien Me han dado una escopeta de 204 Creo que hay informes por aquí Un rifle de asarto, mejor que el que tengo Sí, mejor que el que tengo, qué rico Me han dado mierda, tío Algunos le han dado porque ha salido un chaleco Nos han dado una magnum policial, la que era No es mala, pero me baja el daño, tío Un chaleco Nos han dado rodillera de marca de depredador Y máscara, creo, del cazador Rodillera del depredador y pistolera del depredador A mí me han dado las dos cosas del cazador Pero no me mejora ninguna de las dos Pero bueno, lo hemos completado Sí, ¿qué ha salido? ¿A la tercera ha salido? ¿Ha sido? Sí, el tercer intento Tampoco... Tercer intento A ver... Claro, el segundo Es complicadilla, pero intensa, tío Mola, mola, me ha molado Tercero, la primera nos han matado, tontamente Mientras colocábamos la primera caja Porque no lo sabíamos La segunda nos han matado, ya la del avión Y la tercera la hemos hecho Está bien, la tercera Está bien, bien, bien Yo no lo voy a cortar Que la muerte se quede Tampoco... Sí, está bien Ha salido un poco más de media hora de vídeo, eh Yo no lo veo... Problema en dejarlo, eh Oh, sí que me ha tocado un rifle bastante interesante Habría que probar la cadencia De puta madre A mí me ha tocado una escopeta Que no parece mala Pero es una escopeta, tío ¿Has tocado? Que te trajo otra au Un rifle de tirador alto Con qué cadencia No, pero es de cerrojo Es de cerrojo ¿Nada de atacante ha tocado para mí, o qué, tío? Es de cerrojo Yo la escopeta tiene un talento Que cada segmento de salud que me falta Aumenta un 10% del daño A mí me han dado una MP5 O sea, a menos vida tienes, más quitas, ¿eh? Quítalo Vamos a ver, amigos, amigas Espero que os haya gustado Pero como que, amigos, amigas Yo tengo aquí una misión todavía que es para salir, tío Yo voy a completar mi misión Ah, claro Ustedes no han terminado Tienes que ir a la base ahora Vete a la base para que lo enseñes en el vídeo Que tienes que hablar con los paydados Ah, pues entonces sí, vamos para allí Es que la otra no tenía vídeo ninguno Menos más que está aquí el Saki Hablando por hablar Que no tenía ni puta idea La pregunta Quitamos las dos mortes del Nintendo No, yo no lo veía Antes hemos dicho que no Que el vídeo es corto Que el vídeo no tiene tampoco mucho rato Vale, pues mejor así Que se vea que somos humanos y fallamos también Efectivamente Que no somos como los que cortan los vídeos Que se tiran cuatro días jugando Y lo cortan y el vídeo dura 20 minutos Y nosotros no Yo te hice No, tal Bueno, además esta ha sido la primera vez que jugamos Eso te digo Que va a ser la primera vez O sea, es más Es más Esta mañana he puesto el juego Primer intento a la tercera Ha estado bien, tío En el segundo instante En el segundo instante La podías haber Yo también Lo que pasa es que Como me seguiste y a mí Claro, a lo mejor A lo mejor el fallo ese Dani La han arreglado en el parche Creo que sí Sí, porque antes había como un coche Un coche Un camión ahí Claro, es que si encima te evitas Todos los disparos del helicóptero Que pierde gran parte de la dificultad ¿Sabes? Que no veas lo mal que lo hemos pasado Realmente La primera vez hemos fallado por no hacerle caso Y la segunda vez hemos fallado por hacerle caso ¿Ya está, tío? Es que no hay más ¿Eh o no es? Eh o no es Vale, pues vamos Al final Ya sabéis Simplemente hay que convencer a Dani Para que sea un canal No, es con el canal Yo no tengo ordenador Para ser muy canal No, ordenador no entiende Hay canales Es al revés Como lo quería decir Vale ¿Con qué señor hay que hablar aquí en la base? Yo creo que se lo he inventado ¿Con la Lau esa esa no era la médica? No, no Lau es Laurita No, la Lau es Laurita Es la priorización de Laurita Pero a ver, no me timen Laurita El Lau ese es del Tekken 3, ¿no? Es que es de ese de Forest Lau, tío Es que era el blon de Brutley este A mí la coja no me dice nada, tío Que no, debería decirte algo Tiene que tener en la mesa un símbolo Para hablar con ella Pero la Lau era la del parche en el logo, ¿no? Sí, según entra Pues no, no, no me dice nada, tío Pues vaya fallo A lo mejor la han quitado Debería salirte aquí en la esquinita de la mesa No, pues no me sale nada, eh A mí no me sale nada tampoco Es que es raro, porque tiene un vídeo Pues vaya un coño, ¿no? Ah, no me sale nada Alá, que guapo el vídeo, chaval Como mola, tronco Tengo que hacer mutear algo más de siempre Como mola, tío Que tremendo Ay, va, chaval, los gráficos, tío No te ha dado el tiempo y a verlo, ¿sabes? Amigos, amigos, los gráficos Y todo Bueno, entonces, cuando tengo que hablar con alguien En serio, bueno, aquí no me sale nadie No, 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 no me sale nada Si no te sale, ¿por qué no está? Pero, ¿y por qué, tío? Porque a lo mejor era algo que tenían en mente Y la han quitado en el último parche A mí sí me salió Como un negro, ¿qué, tío? ¿Qué ha pasado, tío? Bueno, compañeros, compañeras ¿Que somos Adai o qué, tío? Gracias por estar al otro lado Recordad, las manitas están gratis ahora mismo En este momento No perdáis el tiempo Tres por uno Tres por uno En cada canal Podéis dejarnos hasta comentarios y todos los vídeos, ¿eh? Nos veremos en los futuros DLCs que vayan saliendo del juego Bueno, o en la semana O en la Reign Desafiante, ¿sabes? Efectivamente O en la... Pero es que el DLC sale dentro de cuatro días, ¿sabes? O en Desafiante sufriendo como cosacos Se va a quedar un grupo pillado, tío Hasta la próxima Hasta otra Hasta pronto Chao, chao, chao El perro de mis frases El perro de Janky